Hola, voy a ver si está funcionando. ¿Parece que sí? Dame un segundo, voy a abrir también el video en nuestro computador para que podamos ver las preguntas mejor. Pero mi computador está un poco lento. ¿Ya? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Ok. Perfecto. Parece que todo se ve bien. Voy a abrir eso por acá. Perfecto. Ya, ok. Voy a empezar ahora. Soy Rachel y soy una asesora de Education USA y estoy ubicada en el centro en la Universidad de Italka. Y hoy voy a hablar un poco sobre cómo estudiar un postcard en Estados Unidos. Si no conocen mucho sobre nosotros, nosotros somos una red global de más de 400 centros de asesoría en 170 países. Y nosotros estamos vinculados con la Oficina de Asuntos Educativos y Cultural del Departamento del Estado y la Embajada de Estados Unidos. Y nuestra meta es para promover la educación superior en Estados Unidos, ofrecer información completa, objetiva y actualizada y simplemente ayudar a las personas que están interesadas en postular ese programa. Nosotros representamos a toda la universidad acreditada en Estados Unidos, no solamente representamos una universidad sobre la otra, toda la universidad acreditada en Estados Unidos. Nosotros tenemos varios centros en Chile. En Santiago tenemos la oficina central, que sería la universidad mayor. También tenemos en Santiago el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, que está en la moneda, que tiene un centro de Education USA. Además, estamos en Antiofagasta, La Serena, Valparaíso, Talca, Temuco, Chian, Curicó y Concepción. ¿Por qué estudiar en los Estados Unidos? Primero es la calidad. La universidad en Estados Unidos está reconocida por sus programas, su investigación, sus infraestructuras. Hay muchos beneficios que uno puede obtener de estudiar ahí. Además, a veces hay programas de estudio o programas de postgrado que no existen acá en Chile, que sí existen ahí en Estados Unidos. Hay muchas opciones, que es una cosa muy buena, pero también a veces una cosa muy difícil, porque a veces demoro a buscar el programa perfecto para cada uno. Pero tenemos muchos, muchos programas acreditados y uno tiene que pensar que cada uno es un poco diferente. Cada uno ofrece programas distintos, está en un estado distinto, ciudades distintas, un informe de metodología, organizaciones sociales. Entonces, hay muchas opciones para escoger. Y finalmente, un beneficio grande es el tema de inglés. Obviamente, para estudiar en Estados Unidos, para sacar un magisterio doctorado, uno ya tiene que tener un nivel de inglés avanzado. Uno ya tiene que entender lo que están diciendo los profes en la sala, tener la habilidad de hacer tarea, escribir. Pero obviamente, estar en un ambiente de inversión de inglés por dos a cuatro años, también te va a ayudar mucho a mejorar tu habilidad de hablar el idioma. También hay la habilidad de realizar un OPT, que es Optional Practical Training, para alguna área de estudio, generalmente en STEM, como ciencia, ingeniería, matemática. Uno puede optar para hacer una tipo, como trabajar de verdad, después de los estudios, con permiso. Uno tiene que postular, hacer el trámite, pero optar por esa opción mientras todavía está en la U. Para dar una idea, hay muchos alumnos internacionales en Estados Unidos, hay más que millón. Y pensando en los chilenos nomás, hay dos mil y quinientos veintiocho. La mayoría de los chilenos se van a Estados Unidos para estudiar efectivamente un postgrado. Generalmente, hay más alumnos estudiando un postgrado por el tema de financiamiento, al final. En el final, hay becas desde Chile para estudiar un postgrado. Para el nivel de pregrado no hay. Entonces, a veces es más difícil para los chilenos acceder a los programas de pregrado. Los destinos más frecuentes generalmente son Nueva York, California, Massachusetts, Illinois, Texas. También nosotros vemos que hay gente que está haciendo programas cortos con inglés intensivo o están efectivamente en esa práctica, o PT. Un poco de la estructura de educación superior en los Estados Unidos. Nosotros también tenemos 12 años de enseñanza básica y media. Después de eso, uno entra a una carrera de cuatro años, que para nosotros son estudios de pregrado o undergraduate studies. Después de esos cuatro años, uno puede entrar a un programa de magister o se puede ir a una escuela profesional, que son carreras como medicina, derecho, medicina veterinaria, odontología. Esas carreras, uno tiene que ir a una escuela profesional, que es un poco diferente que acá en Chile. Y un magister generalmente son dos años, pero sí existen programas que son como un año. Por ejemplo, un postgrado en derecho muchas veces es un año. Después de un magister que generalmente son esos dos años, uno puede entrar a un programa de doctorado, que son cuatro años. Puede ser un poco más dependiendo cuánto demora uno para hacer la tesis. A veces sí se puede ir directamente de estudios pregrado a estudios doctorado, pero a veces no. Cada universidad, el programa que te interesa, va a decir como requisito si es necesario ya tener un magisterio para postular el programa de doctorado o no. O va a obligar una cantidad de créditos o algo así. Y después de un doctorado uno puede hacer un postdoc y seguir con el tema de investigación. Entonces, nosotros decimos en Education USA que hay cinco pasos para estudiar en Estados Unidos. Primero, tienes que investigar tus opciones. ¿Qué son tus metas de estudiar en Estados Unidos? ¿Qué tipo de experiencias quieres tener? ¿Cómo vas a financiar tus estudios? ¿Vas a financiarlo de sí mismo? ¿O vas a buscar alguna beca? ¿Una beca desde Chile? ¿Una beca desde Estados Unidos? Tienes que hacer la postulación en sí mismo, que significa que tienes que llenar un formulario, escribir ensayo, pedir cartas de recomendación y más. Allá, cuando ya estás aceptado a una universidad, tú puedes postular la visa de estudiante y finalmente tú puedes preparar para irse a Estados Unidos. Bueno, pensando que estamos en 2019 en ese momento, ahora uno debe estar investigando sus opciones, decidiendo cómo voy a pagar mis estudios en Estados Unidos. Voy a conseguir un beca, lo voy a pagar mi misma. Y realmente en agosto uno tiene que empezar de hacer la postulación, ya, rendir los exámenes, juntar todos los papeles. Porque generalmente depende de nuevo, depende mucho de la universidad para el tema de postulación cuando uno tiene que postular. Hay universidades que tienen fecha tan temprano como noviembre hasta febrero o marzo del próximo año. Entonces igual uno tiene que ver bien qué son las fechas de entrega de la universidad y el programa que le interesa. La postulación de la visa generalmente en junio o julio, pensando que estamos en este año, sería 2020. Y también, preparar tu partida en 2020. Entonces nuestro calendario académico es diferente que en Chile. Entonces nuestro primer semestre va a empezar en agosto o septiembre y termina en diciembre. El segundo semestre empieza en enero y termina más o menos mayo, a veces junio, pero casi siempre mayo. Entonces allí los semestres son un poco diferentes. Entonces para nosotros, si tú estás postulando este año, haciendo todo el trámite, la pega, rendiendo los exámenes, estás postulando para empezar el primer semestre académico del próximo año, que sería agosto o septiembre de 2020. Para revisar si hay alguna pregunta o algo así, decís que estamos bien. Ya. Como dije antes, el primer paso es investigar tus opciones, decidir qué quieres hacer, qué son tus prioridades, qué tipo de programa que quieres. Empezar de planificar qué tengo que hacer para lograr una postulación. Por ejemplo, preparándose, estudiándose para los exámenes, estandarizado. Para recordar, no hay ningún ranking oficial en Estados Unidos. Hay varios rankings de organizaciones, tercera para decirlo, pero el gobierno, por ejemplo, como país, no tenemos ranking oficial. Y la mejor universidad para ti es una universidad que, en final, a ti tu necesidad, que sea académica, económica y personal. Tampoco uno quiere ir a una universidad si no tiene el financiamiento, no se puede. Entonces uno tiene que pensar en todo, todos esos aspectos. Igual el proceso es más largo que queda en Chile. Decimos, debe tener 12, 18 meses de anticipación. Idealmente, a veces la gente es un poco más corto, pero de verdad, acá pensando que estamos en primer semestre chileno, uno debe empezar de mirar los programas, fijar qué tiene que hacer, mirar los requisitos, qué exámenes tienen que rendir y planificar cuándo van a rendir los exámenes para que ya empiecen a estudiar. Uno también, cuando va escogiendo un programa, tiene que pensar, ¿qué es lo más importante para mí? Capaz es el tema de investigación, la línea de investigación que ofrece el programa que te interesa. Capaz es la ubicación, ¿tú quieres ser en una ciudad grande como Nueva York? O capaz no, ¿quieres estar en un lugar más tranquilo, más chico? ¿Quieres ir a una universidad que ofrecen buenas becas para alumnos internacionales? O estás muy interesado en algunos profesores específicos en tu área, entonces tú quieres buscar a alguno de esos profes en el programa que te interesa. Hay varias buscas que se pueden usar para mirar programas. También con el internet, yo siempre recomiendo que también vas buscando por las redes sociales para conocer un poco más de la universidad, su misión, su visión, qué dicen los propios alumnos y alumnos de su experiencia ahí. También muchas veces la universidad ofrece charlas virtuales como esa a alumnos que están interesados y quieren hacer preguntas, tienen un poco más de información, entonces de verdad hay muchas formas de conocer más de las universidades. Voy a revisar si hay una pregunta o no pregunta, ¿está muy bien? Entonces uno tiene que buscar y a veces la parte más difícil de ese proceso es buscar un programa que te interesa, que funcione a tu necesidad, porque sí hay muchos. La segunda etapa, la etapa de financiar tus estudios, tiene que, ¿cómo voy a pagar la U? ¿Alguna persona de mi familia me va a apoyar? ¿Puedo apostar a la beca? ¿Estoy dispuesta a sacar un préstimo? Uno tiene que hacer esas preguntas porque el componente de finanzas es importante. Es importante para recordar que la misión con ayuda financiera es más competitiva. Ya, cada universidad tiene fondos limitados para dar beca, entonces igual a veces no les da los fondos para dar beca a todo que lo necesitan, entonces igual a veces uno tiene que ser un poco más sobresaliente de los demás que están entrando a ese programa, que capaz se pueden pagar para recibir la ayuda financiera. Costos, los costos dependen de la universidad, pueden salir entre $30,000 por año hasta $70,000 por año en dólares, está un ADNC, ese incluye arancel, alojamiento, comida, seguro médico, también tiene que pensar en libros, transportación. Cada universidad en su página web tiene una página que muestra todos los costos asociados y a qué están asociados. Entonces uno también tiene que pensar en cuánto puedo pagar si la universidad ofrece becas. ¿Cómo son las becas? ¿Son parciales? ¿Son completas? ¿Cubren solamente arancel y yo tendría que cubrir alojamiento? Uno tiene que investigar esas cosas. Y hay becas, importante. Desde Estados Unidos, la universidad sí ofrece becas. Generalmente hay más ofertas para estudios de doctorado que magister. Parte porque uno va a estar más tiempo en la universidad, va a estar ahí ayudando a los profes y también va a ir publicando. Entonces hay más becas a nivel de doctorado que magister. Hay assistantships y fellowships que son básicamente haciendo ayudantías, ayudando profe en la sala, haciendo un tipo de tutoría o a veces calificando a pruebas. Es como un trabajo en final, como teacher's assistant. Además, con tu visa estudiantil tiene el derecho o la habilidad de hablar en el campus de la universidad hasta 20 horas por semana. Es decir, tiene que estar trabajando para la universidad. No puede conseguir un trabajo, no sé, 15 minutos del campus que no está relacionado a la universidad o algo así. Tiene que ser parte de la universidad. Puede ser trabajar en cafetería, la biblioteca, recepcionista. Hay varios trabajos. Pero tiene el derecho a trabajar hasta 20 horas por semana y 40 durante vacaciones universitarias. Desde Chile hay becas Chile y hay Fulbright. Fulbright es un beca que viene del gobierno de Estados Unidos y becas Chile viene del gobierno de Chile. Una de las diferencias que es importante para mencionar es que con becas Chile uno tiene que postular a la universidad primero y cuando ya tiene la carta de aceptación se puede postular a las becas Chile. Fulbright al revés. Uno postula a Fulbright y si estás aceptado, tú postulas con ellos a la universidad en Estados Unidos. Entonces la línea de tiempo es distinta. En becas Chile tienen becas para el magister, doctorado y postdoctoral. Y también tienen una beca especial también para profesores de como enseñanza media. Fulbright, tengo acá. Tienen también beca de magister, magister para profesionales de educación, de doctorado y doctorado para académicos. Pronto van a cerrar su convocatoria. Va a cerrar, o capaz ya cerrar, ya estamos en abril, que se fue rápido el año. Entonces uno tiene que investigar si ya cerraron la convocatoria. Es importante para revisar en qué eran los reguesitos de esa convocatoria, cómo puedo prepararme para postular el próximo año. ¿Qué están buscando? ¿Un candidato bueno? Acá está el correo de Fulbright. Además, ellos tienen un canal de YouTube y una página de Facebook. Ellos han hecho charlas virtuales como eso también donde la gente asiste y hacen preguntas. Entonces también uno puede buscar esa charla virtual antigua para entender un poco más de lo que ofrecen. Pero esas son las becas más populares para ir a Estados Unidos a través de becas Chile y Fulbright. Y el próximo paso, que es el paso más largo que uno puede decir, es hacer la postulación. La postulación es distinta en Estados Unidos que acá en Chile y piden varias cosas. Primero, cada universidad va a tener un formulario de postulación. Ahora todo es digital. Uno tiene que entrar a una plataforma y una información general, tu nombre, correo, familia, cumpleaños, la cosa básica así. Antecedentes académicos, que va a ser tu concentración de notas, certificado de título y las traducciones de ese documento a inglés. Es importante, generalmente van a pedir los documentos de tu carrera de pregrado y si ya tienen un postgrado, también del postgrado. Ya quieren todos los antecedentes académicos. En las traducciones deben ser oficiales y EducationUSAC hacen esas traducciones. También van a pedir cartas de recomendación. Cada programa va a decir cuántas cartas uno necesita y de quién deben ser las cartas. Muchas veces son de profesores de la universidad. A veces pueden ser alguien que fue tu jefe en algún tipo de organización o trabajo. Entonces uno tiene que fijar bien lo que está pidiendo el programa. La carta de recomendación sí tiene que ser en inglés. Entonces si la persona escribiendo la carta, si no se puede escribir en inglés, tendría que también pedir una traducción de ese documento. También son importantes las cartas de recomendación porque muestran un lado distinto de solamente la información como numérica. Porque pueden hablar de tu personalidad en situaciones difíciles, en la sala, tu liderazgo. Todo ese tipo de información que es difícil a veces expresarse. Entonces las cartas de recomendación sí son importantes y vale la pena de buscar a una persona que te conoce bien para escribir esa carta. Después tienes que mandar tu CV. Generalmente el CV va a incluir tu información sobre tu educación, congresos, papers, habilidades, trabajo. Todo ese tipo de información, obviamente en inglés. También los CVs son un poco diferentes entre Chile y en Estados Unidos. Como en Chile uno pone si están casados, solteros, con imagen. En Estados Unidos no. Nunca vas a poner tu imagen realmente en un CV. Tampoco vas a decir si estás casado o nada así. Entonces hay alguna cosa que uno tiene que revisar bien. También te va a pedir un ensayo que es personal statement. Que es un ensayo donde uno escribe por qué estás interesado en el programa, por qué escogiste ese programa. Cómo te va a ayudar en tus metas personales del futuro. A veces te piden más ensayo o como respuesta cuarta a alguna pregunta. El personal statement sí tiene que ser en inglés. Otros son exámenes tenderizados. Depende de qué tipo de programa que te interesa. Si necesitas abrir un examen. Oh, hay una pregunta. ¿Sirve la traducción oficial que te entregue la universidad en Chile? Si la universidad donde tú asiste la U tiene como este buen entregar el documento ya traducido en inglés con su timbre y todo, debe estar bien. No debe tener problema. Sí. A veces te van a pedir entrevista. A veces no. También cada vez que tú postulas a una universidad te cobra. Entonces el costo de postulación es un application fee. Entonces uno también tiene que pensar en eso. Como uno necesita un presupuesto para postular la universidad. Un application fee puede ser entre 50 dólares hasta, no sé, 90. Entonces igual es importante para fijar en eso. Y también pueden pedir otra cosa. La gente que está postulando a carreras más de arte, por ejemplo, obviamente va a tener portafolio y cosas así. Entonces, ojo, cada universidad y cada programa tiene requisitos distintos. Entonces uno tiene que fijar bien. Uno de los exámenes estandarizados que tiene que rendir es un examen de inglés. Tiene dos opciones. Tiene el TOEFL y el IELTS. Los dos están como aceptados por toda la universidad. Pero siempre es importante para fijar bien que aceptan los dos exámenes. Los dos se pueden rendir en Santiago. También hay otros lugares también que se puede rendir el TOEFL, por ejemplo, Valparaíso, Conce. Los exámenes son exámenes medio caros. Entonces uno quiere preparar bien para los exámenes. Una de las diferencias notable es la parte de speaking, la parte de hablar. El TOEFL, uno hace una grabación, así como yo tengo, con un micrófono. Y con IELTS es con una persona real. Preferencia de verdad, pensando en qué ambiente uno va a tener más éxito. Hay formatos para presentar la traducción cuando uno mismo lo hace. Una universidad no va a aceptar una traducción del mismo alumno. Tiene que ser una traducción oficial. Porque ahí ellos quieren asegurarse que la traducción como no ha sido cambiada. Entonces la traducción sí tiene que ser oficial. Para la concentración de notas y los títulos. Ahora, traducción de CD, de ese tipo de cosas, no es tan importante. Pero la concentración de notas y los títulos de licenciatura tiene que ser una traducción oficial. No puede ser hecho del mismo alumno. Entonces es importante que fijar bien. Si tiene dudas, igual siempre puede escribir a la universidad pidiendo si van a aceptar la traducción de esta persona, de esa organización, de esa empresa, para asegurarse. Pero sí, tiene que ser oficial para concentración de notas y títulos de licenciatura. Entonces, ahí tienen tu examen de inglés ascenderizado. Registrarse con dos meses de anticipación mínimo. En Santiago, los cupos sí llenan. Especialmente en el segundo semestre después de agosto. Entonces, mejor no esperar hasta el último minuto para registrarse. Porque sí llenan los cupos. El otro examen ascenderizado que capaz tiene que rendir es el GRE y el GMAT. Depende del programa si te lo piden. El GMAT es más para lo que van a estudiar como Business Administration, MBA, por allí. El GRE es un poco más amplio. El GRE va a tener razonamiento verbal, matemática y escritura. Yo a veces pienso como es PSU para POCRA o con bienes acciones. Pero de nuevo, es una inversión de dinero. Uno debe prepararse bien para ese examen antes de rendir y fijar si lo necesita. Y si tiene un puntaje mínimo que exige el programa para postular. Y a veces también capaz pueden pedir el GRE subject. No es tan popular, pero sí se pueden pedir. Y el GRE subject es un examen sobre un tema específico como física, bioquímica. De ese tipo. Entonces, uno también tiene que fijar que saben todos los exámenes que está pidiendo la universidad. De nuevo, registrarse con anticipación. Ya. Después que uno postula la universidad, si te quedas aceptado, uno tiene que empezar el proceso de postular la visa. Para postular la visa, la universidad te va a mandar el documento necesario para pedir entrevista en la embajada. Además, tiene que mostrar tu habilidad de costear los gastos asociados con la educación. Tiene que saber que tú puedes pagar si vas a estudiar allí. Y se puede pedir la entrevista por la página web, en internet. No es muy complicado. Pero de nuevo, piensa que todo se vale el mismo tiempo para empezar el programa académico. Entonces, uno cuando ya recibe el documento de la universidad, debe pedir su entrevista. Como, agendar su entrevista al tiro. Ya no hay razón para esperar. Cuando tú tienes todos los documentos necesarios, pide la entrevista para que no haya ninguna demora. Igual yo sé que la embajada hace un esfuerzo muy grande para asegurar que todos que van a hacer estudios en Estados Unidos no reciben ninguna demora de empezar su programa por visa. Pero igual, solamente hay tanto tiempo en el día. Ya, bien. Ya. El último paso es preparar para tu partida. Entonces, cuando ya estás aceptado el programa, ya pusulaste y tienes tu visa, tienes que preparar para irse nomás. Pensando la fecha de viaje, entender bien qué fecha puedes llegar y cuándo te van a recibir en la universidad. Que tu seguro médico ya lo tiene a través de la universidad y otra empresa. Seguro médico en Estados Unidos es obligatorio, pero cada universidad ofrece algún tipo de plan que se puede contratar o pagar. Nosotros ofrecemos un pre-departure orientation, que básicamente es un tipo de orientación revisando toda la cosa que uno tiene que pensar antes de irse. Pueden ser cosas muy chiquititas, como que tiene tu receta médica. También hay que tiene todos los documentos necesarios, cómo es para entrar al aeropuerto, qué documentos te van a pedir ahí en la aduana o en PDI. Toda esa información chiquitita que a veces se olvida. Nosotros la vamos a repasar para que uno esté enfermado, cómo abrir cuenta bancaria. Cosa chiquitita. Entonces, esos son los cinco pasos para postular un programa de postulación en Estados Unidos. Siempre es importante fijar bien los reguesitos del programa, la fecha de entrega por todos los documentos y los exámenes que uno tiene que rendir y preparar y tener un plan de acción para decirlo antes. Voy a revisar si hay alguna pregunta más. No, parece que estamos súper. Ya, servicio de Education USA. Nosotros hacemos traducciones oficiales de documentos académicos o documentos realmente relacionados al proceso de postulación. Entonces, nosotros hacemos traducciones de los documentos que te piden la universidad, que puede ser un documento del banco, un certificado de nacimiento si lo pide la universidad, la concentración de nota. Todo eso nosotros podemos traducir oficialmente. Tenemos una biblioteca con libros especializados para decir, si tú vas a preparar para el TOEFL o el GRE, tú puedes pasar a la oficina más cerca y pedir prestado un libro. Asesoría, que puede ser asesoría grupal o en forma individual. Cada centro ofrece un tipo de asesoría. Entonces, en nuestra página web, si vas a la ciudad más cerca, allí se puede contactar directamente con el centro más cerca donde vives. También ofrecemos talleres de TOEFL, SAT, ECT o GRE. Para postgrado sería TOEFL y GRE realmente que les corresponde. Depende del centro si ofrece talleres. Siempre recomiendo que nos sigan por redes sociales para estar avisados cuando ofrecemos un nuevo taller, pero sí varía por ciudad. Esa orientación que dije antes de la partida, pre-departure orientation. Nosotros ofrecemos charlas con varias universidades y programas. Y también la misma universidad también ofrecen charlas virtuales si quieren conocer un poco más sobre sus programas. Hola, ¿hay algún lugar para obtener formación de beca para carreras creativas? Sí, la verdad es que están un poco más orientadas a carreras tradicionales. Para carreras creativas, de verdad no conozco mucho desde Chile. Parece que sí hay Fondart, pero no creo que financian educación completa. Pero uno sí se puede revisar si Fondart es algo, es una opción. También nosotros ofrecemos dos ferias. El Feria Yuki Shinosei, que este año va a ser el 9 de septiembre. Y el Feria LLM, que es una feria de programas de derecho, que va a ser el... No sé si es el 25, capaz me equivoqué. Voy a revisar el tiro. No, me equivoqué. Es el 26 de octubre, ¿ya? 26 de octubre porque es un sábado. Ya, entonces como dije antes, tenemos la feria en septiembre. Y esa feria viene de la Universidad Estadounidense, que ofrece un programa de pregrado, postgrado y inglés intensivo. Cuando es más cerca la fecha, se puede registrarse. Y se puede ver la lista de la universidad que van a participar. Y es una buena oportunidad para hacer preguntas puntuales. Y hacer esa pregunta, ¿qué pasa es más complicado para hacer? Por ejemplo, obviamente, si vas a decir, ¿qué es el puntaje mínimo para el TOEFL? Esa información está en la página web. No es necesario ir a una feria para preguntar. Pero para conocer más sobre el tipo de ambiente, las organizaciones sociales, la emisión de la universidad. O realmente aprovechando el tiempo del representante, como qué son los requisitos, qué son los puntos más importantes, un personal statement para esa universidad que busca. Puede ser hacer preguntas así, un poco más personalizado y más profundo. Aquí está bien. El 26 de octubre tenemos el feria postgrado en derecho. También en Santiago, donde también se puede hablar con representantes sobre sus varios programas de magister. Como dije antes, lo postgrado en derecho generalmente son más o menos como un año. Tenemos nuestro sitio web. El primero es el sitio web en inglés. El segundo es nuestro sitio web en español acá en Chile. En nuestro sitio web, chileno, tenemos eventos, eventos en Santiago, regiones virtuales, donde siempre ponemos cuando tenemos charlas mensuales, o si hay charlas que están pasando porque una universidad está visitando a Chile. También tú puedes encontrar la información sobre los centros de cada ciudad en la página y información general sobre postgrados, el TOEFL. Igual hay información general en la página web que puede ser súper útil. Entonces aprovecha la página para buscar información. Es el final de la presentación, si no me equivoco. Sí, acá la información básica. Estamos Facebook, Twitter y Instagram. Si hay alguna... Ah, aquí hay una pregunta. Hay universidad con varios temas del año y diversos ingresos. ¿Por qué recomendar tu tiempo de anticipación por la postulación? Más que nada por el tema de estudiar por los exámenes estandarizados. Por mi propia experiencia, mucha gente entra a mi oficina muy interesada, un poco creado, pero durante ese proceso se dan cuenta que no tienen el nivel de inglés, por ejemplo, necesario. Entonces ahí uno tiene que ir preparando y mejorando su inglés. Y tampoco, eso no es algo que pasa un mes por otro. A veces también se nota que demora pedir la carta de recomendación. Demora escribir un ensayo bueno. Ese personal statement es muy importante. Uno no se puede escribir eso la misma semana de entregar. Varios borradores y trabajos y trabajos con nosotros. Nosotros vamos haciendo cambios, hablando mucho sobre el tema. Pero más que nada que uno tiene que estudiar y saber bien lo que viene. Si uno ya está haciendo mucha investigación y ya entiende bien que son los requisitos, capaz no necesite tanto tiempo. Pero por mi experiencia hay mucha gente que necesitan el tiempo por el tema de inglés. Pero claro, uno también se puede estresarse un poco más y hacerlo un tiempo más corto, de verdad. Si uno ya tiene el nivel de inglés y es rápido de hacer las cosas, sí, se podría postular en un semestre nomás. Pero si tú estás mirando la universidad más competitiva, por ejemplo, en Parabekas Chile, ellos tienen un sistema de ranking. Y en ese ranking son la universidad más competitiva en el mundo, incluyendo Estados Unidos. Y no se puede entregar, postular con todo así. Como el personal statement tiene que estar bien, tiene que estar revisado en lo mismo que en la carta de recomendación. Entonces una buena postulación demora. Pero sí es posible hacerlo con menos tiempo. Pero también puede ser un proceso muy estresante. Entonces con más tiempo se puede andar un poco más tranquilo. ¿Alguna otra pregunta? Voy a esperar un minuto para ver si alguien más escribe una pregunta. Si tiene alguna duda. Para ver quién más hay. Perdón que estoy mirando acá y acá. Acá puedo ver la pregunta, acá puedo ver el PowerPoint. Ya, si le queda una pregunta, siéntense libres para escribir en los comentarios de ese video. Y hoy y mañana nosotros lo podemos revisar y responder. Pronto vamos a tener más información de lo que nosotros ofrecemos para la gente que está interesada en el programa de postgrado. Muchas gracias para mirar y escuchar a la charla. Y esperamos que les pudiera ayudar. Pulsar la charla.